Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Acabo de agregar un nuevo juego a mi colección de wargames de miniaturas que es el SPQR. Es un wargame histórico de batallas entre bandas. Pero bueno, acompáñenme primero a ver qué es lo que trae la caja. Aquí tengo el starter de SPQR. Que, como dice aquí, es un juego de bandas en el mundo antiguo. Y vamos a quitarle el plástico. El juego trae 70 miniaturas, ¿sí? Entre romanos y galos. Además de el reglamento, las dados, cartas y demás accesorios. Pero bueno, vamos a echarle un ojo al plástico. Este es el reglamento. Muerte o gloria. No sé si ese es el sistema de juego. No sé nada acerca de este juego. Así que vamos a echarle un ojo. Ok. Es un... Está bastante extenso. Muy bonito. Hojas de datos. Escenarios. Esto por lo visto incluye no solamente este... Estas facciones que son galos y romanos. Porque vi ahí menciones de Atenas y de cosas por el estilo. Germanos. Ok. Obviamente lo voy a estudiar más. Héroes, legionarios, etc. Pero bueno. El sistema de reglas. Aquí tiene una referencia para checar rápido cuando estás en alguna partida. Aunque bueno, cuando estoy en una partida no tengo la caja a la mano. Generalmente. Y vamos a ver. El starter set de Clash of Heroes. Que es el que tenemos aquí. Estos son unos decals. Oh, qué bonito. Para los escudos. O sea, sé que no haré freehand. No lo sé. Gracias, Zamona, por tu revisión. Las cartas de unidades. Supongo. Galos. Héroe galo. Guerreros galos. Legionarios. A héroes y legionarios. Estos simpáticos daritos. Pequeñines. Lados de seis. Comunes y corrientes. Y lo que creo que a todos nos mueve. El plástico delicioso. Aquí. Estos son guerreros galos. Aquí un poco para ver el detalle. Las miniaturas están bastante bonitas. Tienen varias opciones para personalizarlo, supongo. Porque aquí tengo varias lanzas. Distintas formas de escudos. Distintas espadas. Creo que si es, por ejemplo, como Volt Action. Traía demasiadas opciones de personalización cada miniatura. Aquí hay unos galos. Aquí tenemos más galos. Es un Spru igual, me parece. Estos son romanos. Igual sus escudos. Las cabezas. Aquí debe estar el centurión. Más galos. Es este mismo Spru. Otros romanos. Más romanos. Más romanos. Otros tantos galos. Este es diferente. Me parece. Y las peanas. Y en estos empaques deben venir los héroes. Este es el romano. Este es de resina. A ver que limpiar unas cuantas rebabitas. Y este es el galo. Este es el galo. Aquí hay varios escudos. Muchos. No sé, supongo que será para tener más opciones. Voy a revisar bien. Y aquí hay más cabezas. Todas estas son de galos, si no me equivoco. Y estos son otras unidades de galos. Y estos son otras unidades de galos. Y estos son otras unidades de galos. Si puedo pensar que algunos de estos son de sacados de los cuentos de Asterix. Y obviamente, como no podía dejar solos a mis galos. Tenían que venir acompañados de sus héroes. Estos fueron los que me ganaron. Este es exactamente el druida panorámics. Y el jefe Vercingetorix. Así que. Es una caja extra. Con héroes de los galos. Esta caja solo trae estas cuatro miniaturas. Pero son personajes especiales. Seguramente hay también para romanos. Esa no la busqué. Y aquí están las peanas. Empacado por Alicia. Sus cartas de unidad. Como las otras que ya vi. Estos están muchísimo más detallados. Vercingetorix. Si mal no recuerdo. No, este no es. Este es Lucterius. Este es un héroe galo genérico. El druida panorámics a partir de hoy. Este es para el héroe que va a caballo. Creo que no tenía ninguna miniatura a caballo hasta el día de hoy. Y el héroe. Y Vercingetorix. El jefe de los galos. Y un par de escudos. Más escudos galos para estos personajes. Están padrísimos. Pues bien, todo esto es lo que viene en la caja de SPQR. Junto con este adicional de héroes galos. Así que espero en la medida de lo posible armarlos pronto. Y poder armar un juego que pinta bastante interesante poder recrear ese tipo de partidas históricas. Pues bueno, ese es el contenido de este starter de SPQR. Como pudieron ver trae romanos y galos. Pero está muy interesante porque ya revisando un poco las reglas. Hay muchas otras facciones que se pueden utilizar. Están otro tipo de romanos. Está la facción de romanos imperiales. Y ahí hay otros generales. Germánicos y no sé cuántos más. Están obviamente los galos. Están los bretones. Están los españoles, los iberos. Están los germanos. Están los dacios y tracios. Que son más o menos estos pueblos que hay en Europa. Que están en contra de los romanos. O bueno, enemigos de los romanos. Pero también hay naciones griegas como los espartanos. Los macedonios, los de Tebas. En fin, está muy interesante. Tiene una variedad de miniaturas. Están padrísimas para todos aquellos que les gusta lo histórico. Incluso hay persas. Y creo que los de macedonios traen elefantes. O sea, está loquísimo. El juego aparte viene con un sistema de campaña. Donde puedes ir mejorando a tus héroes y a tus unidades. Y les vas comprando cosas. Y bueno, está muy padre. Está muy... Es un sistema diferente. Algo que me llamó la atención mucho. Como vieron, son las miniaturas. Pero pues me atrae también conocer el sistema de juego. Así que espero pronto poderles dar alguna información al respecto. Pero bueno, si tú también te encanta esto de las cuestiones históricas. Y los ejércitos del mundo antiguo. Pues láncate con tu tienda favorita. Y ve si tienen del cartálogo de Warlord Games. Las facciones que te interesen. Y bueno, antes de despedirme. Quería decirles que los he extrañado. Ustedes disculpen. Ha pasado mucho tiempo desde que subo un video grabado. Han seguido mis transmisiones en vivo. El Pregunta al Enfermo. Y las noches de pintura. Si no estás suscrito a mi canal. Suscríbete y activa las campanitas. Para que te enteres cuando son. Sin embargo, tiene un buen rato que ya no grababa un video. De hecho, me costó un poco de trabajo. Pero pues bueno. Las actividades de la vida diaria no me han permitido. Sin embargo, espero ya empezar a retomar un poco más el ritmo. Y hacer nuevos videos. No solamente de unboxing. Guías de pintura. Y a lo mejor algunas guías de juego. Si el tiempo me lo permite. De todas maneras. Ustedes ya saben que aquí nos seguimos viendo. Y los espero la próxima ocasión. Si llegaste hasta aquí. Lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible. Suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones. Para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo. Y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales. A que escuches mi podcast. Y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video. Para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos. Y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.